¿Qué tal, Juegos Juguetes y Coleccionables? ¿Qué tal, Juegos Juguetes y Coleccionables? ¿Qué tal, Juegos Juguetes y Coleccionables y Coleccionables y Coleccionables? ¿Qué tal, Juegos Juguetes y Coleccionables 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 y Coleccionables? León está increíble. Hay cosas bien padres y la verdad es que pueden llegar a ustedes y preguntar sobre todos los productos que tienen. Son especialistas en Funko Pop, aunque tienen muchas otras cosas muy padres que vamos a ver ahorita. Hay líneas. Algo que me gustó mucho es que las tienen acomodadas prácticamente por línea o por tipo, porque luego es muy difícil encontrar algunas y hemos encontrado cosas bien interesantes. Por ejemplo, los del rock, que hay unos que ya son bastante difíciles de conseguir, sobre todo si ustedes ven el número de Funko que pertenece, bueno, pues hay algunos que dicen esto ya tiene rato que salió y que va a costar un poco de trabajo encontrarlo. Obviamente hay los packs más grandes, los bundles que ya saben que también han sido un verdadero éxito cortesía de Funko y descuentos, incluso hasta hay cosas donde puedes encontrar a lo mejor una caja dañada o algo parecido que tiene un mejor precio para aquellas personas que no son fanáticas de conservar los Funko Pops en su caja y que no les preocupa abrirlos, pues pueden encontrar cosas padrísimas. Y bueno, nosotros ya estuvimos aquí como que medio manoseando la mercancía y viendo qué es lo que encontrábamos vimos muchas cosas interesantes tenemos, por ejemplo todo lo de los increíbles tenemos cosas de Disney, Disney ahorita que estamos viendo ahí en la cámara hay un pero montonal de cosas de Disney para aquellos que les encanta la casa del ratón más famoso del mundo, bueno, pues obviamente hay un montón de cosas de Disney de este lado hay desde ositos cariñacitos hasta cuestiones de anime que obviamente todo lo que tenga que ver con con Pop Animation, hay un montón de cosas que son súper interesantes hay de Dragon Ball, bueno, pues todo esto es Dragon Ball díganme si si no van a encontrar lo que realmente están buscando tenemos de Pop Television, por ejemplo The Big Bang Theory tenemos a Friends tenemos de este lado La Casa de Papel la serie de Netflix que ha sido un verdadero exitazo a nivel mundial y ahorita les voy a platicar porque hay una preventa que está padrísima para que ustedes puedan venir a aprovechar de hecho nos comentan que tienen preventas constantemente en torno a figuras exclusivas y figuras que van llegando poco a poco hay cosas de Bob Esponja de Men in Black de este lado tenemos cosas de It por ejemplo de la película de It tenemos obviamente de Stranger Things de Jurassic Park de Los Simpsons Marvel no puede faltar tenemos por acá todo lo que tenga que ver con Avengers que también hay un montón de cosas de Avengers nos llamó la atención todos los personajes venomizados que ya saben que a la gente le han encantado y que ahorita son muy coleccionables dentro de lo que es Funko Pop seguramente van a encontrar aquí el que están buscando las figuras doradas hay cosas de Lego que están padrísimas también que obviamente les pueden llamar la atención y que pueden ustedes llegar a a preguntar por ellas porque de repente andamos buscando algo muy específico y no lo encontramos en otros lugares y en tiendas como D-Shop seguramente encuentras algo que es como más de nicho algo más dedicado obviamente las piezas especiales las piezas exclusivas todo lo que tenga que ver con exclusividades de Funko puedes encontrar cosas que han salido obviamente en Walmart en Barnes & Noble en GameStop en Hot Topic en convenciones tenemos cosas por ejemplo de Summer Convention el Yoda de la Summer Convention tenemos de esto es Toy Tokyo San Diego 2019 de Comic Con del 50 aniversario de Comic Con bueno hay de todo lo que te puedas de hecho estoy viendo un montón de piezas hace rato entré y vi algunas ahorita me estoy encontrando con otras que no había visto porque no les puse atención entonces pueden encontrar un montón de figuras sobre todo aquellas que si son exclusivas saben que son muy difíciles de conseguir si no fuiste a la convención si no estuviste ahí híjole de repente es bien complicado encontrar estas piezas fuera del país en el que se presentaron y aquí puedes venir encontrarlas buscarlas preguntar si las hay mira aquí están las de Conan O'Brien ya saben que Conan en su talk show pues andan regalando siempre funcos y hay varios ya diferentes y la verdad es que también son súper ultra mega cotizables porque la gente los anda buscando como locos por todos lados los de GameStop que sacan de Five Nights at Freddy's el de Hot Topic el Stitch de Balancing que está padrísimo y bueno pues qué les puedo decir ya la verdad es que ya está de repente se me va la onda porque encuentro un montón de cosas que están bien interesantes tenemos acá bueno los benditos calendarios de Adviento que han sido una verdadera locura de Funko que están el de Harry Potter y el de Marvel de 80 aniversario ya saben que un calendario de Adviento es un calendario que se abre en el mes de Diciembre por lo regular del día primero al día 24 de Diciembre tú vas abriendo cada una de las ventanitas de Adviento con las cuales bueno pues obviamente cada día se desea o se pide algo o se agradece por algo en este caso los calendarios de Adviento aquí en México no son tan famosos en Estados Unidos y en Inglaterra si lo son pero ya se han vuelto un poco más populares entonces si tú quieres un calendario de Adviento único pues están estas dos versiones la de Harry Potter que seguramente está increíble y la de Marvel 80 aniversarios 80 aniversario que de verdad está espectacular lo más interesante es que cada una de estas contiene 24 piezas de Funko 24 piezas de vinil que son pequeñitas una por cada día de Adviento entonces es algo que está pero súper sensacional también hay figuras de Van Presto que están bien padres ya saben que nos gustan mucho las figuras que saca Van Presto porque son súper detalladas están bien bonitas están súper bien hechas y la verdad es que no están nada caras aquí hay un hay un precio que está marcado obviamente tienen que tomar en cuenta que si ustedes ven este video en otra fecha a lo mejor los precios han cambiado pero pues más o menos van a encontrar que son precios muy buenos están muy en la media del mercado y eso es algo interesante porque a veces andamos buscando esas piezas y nos cuesta un poco de trabajo encontrarlas y bueno pues ahorita que afortunadamente han llegado estas piezas ya de una manera más interesante han estado arribando a México pues que mejor que venir a una tienda que las traiga donde la puedas ver donde te la puedas llevar y no andes sufriendo por si la pides por si es chafa por si es pirata no 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 aquí vas a encontrar tu pieza favorita y seguramente te la vas a llevar a tu casa las de Cube Basket vean nada más que maravillas bueno de por si nos encantan estas figuras porque son muy bonitas están muy bien hechas son muy lindas son muy tiernas y han sido todo un éxito entonces también las puedes ver en exhibición las puedes encontrar y seguramente te vas a enamorar de alguna y te la vas a llevar ya por ahí Bernardo y Luz estábamos haciendo como la quinela de a ver cuál nos podemos llevar o cuál queremos comprar o cuál nos van a regalar ahora que venga fin de año que ya saben se pone muy bonita la navidad y toda esta época de dar y recibir pues estaría muy padre que por ahí salieran los regalos y obviamente hay algunos otros artículos que ya pues obedecen a cuestiones más friquinosas que nos encantan por ejemplo miren este está padrísimo las famosas plumas de pop que han sido también un trancazo porque están súper lindas la gente siempre busca ponerle algo a sus a sus pops digo a sus plumas y qué mejor que ponerle un pop que están padrísimos y hay de Mickey hay de It hay de Avengers hay de Bob Esponja de Game of Thrones ah miren aquí está el pop female que es el Do It Yourself en teoría para que tú lo pintes lo decores y lo hagas como tú quieras con marcadores está padrísimo esto y promociones constantes por ejemplo acá tenemos a los personajes de La Casa de Papel cuál es tu nombre hola soy Brandon hola Brandon cómo estás oye una pregunta hace rato llegué y te pregunté yo como fan enardecido por los pops de La Casa de Papel pero me platicabas que no solamente los van a tener aquí sino que además hay una preventa de estas figuras en cuanto se lanzó tuvimos la posibilidad de haber una preventa tenemos la preventa para toda la gente que quiera venir directamente a la sucursal o directamente en la página de internet tenemos un precio bastante bastante accesible si gustan pueden checarlo sin ningún problema y tenemos una fecha marcada para diciembre las personas que hagan su su compra en preventa en cuanto nos llega se les va a avisar y van a tenerlos en sus manos nuevecitos y oliendo pero a nuevo a nuevo y aparte les van a llegar las seis figuras del set completo exactamente las personas que quieran pueden comprar uno pueden comprarlos todos y la verdad es un precio bastante accesible la gente la gente está vuelta loca con esa preventa igual tenemos nuestra preventa de Marvel para todo lo nuevo que salió sin ningún problema pueden acceder a esas preventas que están geniales y la gente está maravillada con todo eso la página de internet me dices cuál es por favor para que la gente pueda encontrar si no los pueden visitar la página de internet tenemos la página de internet que es www.dshop.com.mx y en facebook nos encuentran como arroba dshop mexico y en instagram como arroba dshop mexico o sea puedo entrar a las redes sociales puedo visitar la página o puedo venir aquí a la tienda plaza galerías de las estrellas en el primer piso justo junto a las taquillas del cine y venir a ver en vivo y a todo color las piezas que me quiera yo llevar preguntar por algo en específico y obviamente bueno pues todos los beneficios que existen como que aceptan pagos en efectivo pagos con tarjeta y demás exactamente manejamos lo que son pagos en efectivo pagos con tarjeta aceptamos todo tipo de tarjetas sin ningún problema igual como comentabas al inicio manejamos lo que son cajas dañadas vienen marcados con color lo que es amarillo rojo y verde los verdes son los exclusivos o son alguna edición especial que han llegado con algún daño la gente se lo puede llevar sin ningún problema la gente que no tiene problemas porque la caja esté dañada esté lastimado o algo se lo pueden llevar sin ningún problema está bastante accesible oye una pregunta técnica si yo ando buscando algún funko en especial y no lo tienen puedo ver si ustedes me lo pueden conseguir claro nosotros manejamos de dos lo puedes preguntar directamente en facebook que es como un poco más ágil ellos te comentan en unos ciertos días si te lo pueden conseguir o nos pueden dejar con nosotros el nombre del funko su nombre y su teléfono y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes en cuanto tengamos información sobre el funko igual ya sea van presto o van dai si buscan alguno en específico si porque realmente hay algunas piezas que ya son difíciles de conseguir digo me llama la atención la gran cantidad de exclusivos que tienen porque ya de entrada esos son muy difíciles de encontrar pero hay gente que ha sido coleccionista de funko desde que empezó la línea y obviamente hay algunos que ya son más difíciles o los de convención o algunos que salieron en otras partes del mundo porque ya sabes que funko manda de repente ah este es exclusivo de Japón y nada más salió en Japón o sea al final del día pues la lucha se le puede hacer y ver si es posible encontrar esas piezas exactamente nosotros con los clientes buscamos la posibilidad y la forma de conseguirles el funko que gusten se les da carta abierta al funko que busquen y nosotros podemos encontrarlo sin ningún problema ya se les avisa si se pedo o si no se les da una fecha y se les da un precio para que ellos digan si está en sus manos o no si porque además ya saben que luego las piezas se van los precios son exorbitantes de funko en algunos casos y bueno obviamente lo mismo aplica para bandai van presto qpocket y todo este tipo de piezas exactamente ahorita tenemos va entrando apenas van presto con nosotros pero vamos a seguir llegando con más nos van a llegar muchos más también tenemos te digo tenemos a bandai no tenemos ningún problema manejamos todo lo que es funko pop todo lo que son las plumas manejamos también los movie moment los car moment todo eso excelente bueno pues ya ven amigos la opción es esta vengan a dshop aquí en plaza galería de las estrellas visiten sus redes sociales página de internet ya van a aparecer aquí y si no también ya los vieron en el video y bueno pues nosotros vamos a seguir viendo que más cosas tienen por acá a ver si podemos checar algunas cosas más a detalle y obviamente estaremos llevándoles toda la información bernardo méndez estuvo en la cámara yo soy Omar Carrasco y nos vemos en otra visita a otra tienda en esto que es juegos juguetes y coleccionables bye bye y Gracias por ver el video.